Si tu ex te hizo creer o tu pareja actual que sos una mala persona, que haces siempre algo mal, que todo lo que decís no tenés razón, que no valés, que cualquier cosa que vos hagas está mal hecha, todos tus proyectos personales no tienen ningún valor. Si tu pareja o tu ex pareja te hizo creer eso, esa persona no es buena para vos. Alejate, andate corriendo. Probablemente esa persona sea tóxica o tenga rasgos narcisistas o sea narcisista o si no es narcisista es una persona que no te hace bien porque las relaciones de amor, cuando hay amor, nos potencian, sacan lo mejor de nosotros. No, sacan la idea de la mente de uno que uno no sirve, no vale, no tiene razón. ¿Qué relación de amor es esa? Ahora, esto es válido siempre y cuando ustedes sean personas correctas, porque muchas veces la víctima es un lobo disfrazado de cordero, se los digo de una manera sincera. Muchas veces dicen, mi pareja me manipula, Rodrigo, me mete culpa. Y cuando yo le pido el relato de la situación o de cómo es la historia de la pareja, bueno, uno está hablando con una persona inmadura, manipuladora, tan manipuladora la persona que hace, que se cree y quiere hacer creer que es una víctima. De un narcisista o de una narcisista. Ojo, estoy hablando para personas correctas, que aman, que hacen las cosas bien, que son honestas o honestos. No estoy hablando para personas manipuladoras que son tóxicas, que se victimizan, porque de eso está lleno en redes sociales. Está plagado de personas con rasgos narcisistas que dicen, yo soy una víctima de un narcisista, Rodrigo. No, mira, yo creo que vos sos víctima de tu falta de conciencia, porque el problema sos vos, quizá. Esto no es que se lo estoy diciendo a alguien en particular, sino que con esto quiero decir, las personas muchas veces uno no se puede guiar por lo que dicen. Porque no son sinceras, muchas veces no hay conciencia para darse cuenta que el problema está adentro, no afuera, no es tu pareja el problema, el problema es tuyo. Volviendo al argumento inicial, si tu pareja te hace sentir que no valés, no te ama. Si no te da tu lugar, no te ama. Si no pasa tiempo de calidad con vos, no te ama. Si no te escucha, no te ama. Si no te ayuda a llevar adelante tus proyectos personales, no te ama. Y sin embargo hay gente que me dice, sí, tienes razón, Rodrigo, pero yo siento que él me ama, o que ella me ama. Porque, primero, les han hecho creer que ustedes están viviendo una relación de amor, y no es una relación de amor. Les han hecho creer que ustedes no valen nada, que ustedes no sirven, que ustedes nunca tienen razón. Y les han hecho creer que quizá las cosas van a mejorar. Entonces, si ustedes sienten, porque se los han hecho creer, siento que me ama la persona, no la persona te está maltratando. A buen entendedor, pocas palabras.